Ok muchachos, vamos a hacerlo diferente 3, 2, 1 Esta es mi praxis Mi viaja Se pide fue al lado Mi perdón Y yo es Para ti Y para mi Escucha Todos saben que no soy un santo De la vida cometo errores Como que a mi no te pienso Pero también me levanto Es tan difícil continuar en el camino Muchos me dicen que soy falso Y no saben para donde miro Abrázame y ya no me des la espalda No sabes cuanto dueles a mi vida Si quieres que yo cambie Escúchame Y entiéndeme Tú Mi corazón también se ha puesto fly No creas que cargar con esto es fácil Tan simple que yo no soy como el resto Ya no me juzgues más Muchos quieren que sea como Ray Otros quieren que sea como Manny Es que en verdad no puedo Soy diferente Mi camino va por otra vez Discoteca Salsateca Es que en verdad eso no me interesa Mientras dije el mensaje a su vida Yo te aseguro que la mía está completa Tú Abrázame y ya no me des la espalda No sabes cuanto dueles a mi mirada Si quieres que yo cambie Si quieres que yo cambie Escúchame Escúchame Y entiéndeme Tú Mi corazón también se ha puesto fly No creas que cargar con esto es fácil Tan simple que yo no soy como el resto Ya no me juzgues más Mis respetos Para todos aquellos Que hacen música al alma Al corazón Al espíritu A Dios Pero muchas veces Nos dedicamos a criticar El error Del otro Sin ver el nuestro Yo soy diferente Y ustedes lo saben